Más sin conservadores artificiales. Ríe con Bob Esponja, lunes a viernes, 12 de la tarde, en Sin Control. En Octubre de Intramundo, por el 5. Si la ciudad del amor corre peligro, Ladybug la salvará. Usando nuestros poderes. Asombrate con Miraculous, lunes a viernes, 3 de la tarde, en Octubre de Intramundo, por el 5. Octubre de Intramundo, por el 5. Acción presenta Poder Todo en Uno, ahora con Carbón Mejor. La valentía, la magia y el romance viven en un solo país. Descúbrelo a continuación en Miraculous.